El Ministerio de Obras Públicas de O'Higgins realizó el lanzamiento regional de la nueva plataforma web de integridad y propiedad, cuya dirección es www.propiedadmob.cl, herramienta que sigue recomendaciones nacionales e internacionales en materia de propiedad, ética y transparencia pública. Dicha iniciativa es inédita en Chile y fue lanzada oficialmente a nivel país por el ministro Juan Andrés Fontaine y ya está en plena vigencia y ubica al MOP a la cabeza en materia de transparencia. El Sirene de Obras Públicas Moixas Arabia destacó. Ya fue presentado a nivel nacional a principios de semana por nuestro ministro. Esta es una iniciativa que nace en el gobierno del presidente Piñera para justamente transparentar la labor pública y que sea con una prioridad que corresponda a lo que se requiera y lo que requiere la comunidad. Entonces eso es lo que estamos presentando ahora, cómo va a operar esta plataforma abierta a toda la comunidad, a todos los funcionarios públicos, a la prensa, a todos. Es una plataforma abierta y el reclamo o la denuncia puede ser totalmente anónima. Lo va a manejar y lo va a resolver un comité de ética que se ha creado en el Ministerio de Obras Públicas y además la persona que haga el reclamo va a tener un código para hacer un seguimiento como esto avanza. Un dato interesante que lo mencioné hace un rato acá. Nosotros manejamos del orden de 3.000 proyectos o llamados a licitación en vialidad y en el MOP por año. De esos 3.000 probablemente 800 son de obras concretas de ejecución. Y acá en la región nosotros tenemos del orden de 150 proyectos ejecutándose por año. Que implica tener relación con contratistas, con empresas que nos dan servicios, etc. Entonces cualquier situación que la ciudadanía considere que es anormal, podrá plantear la frase de esta plataforma y va a tener la respuesta adecuada. Es más, si a nivel del Ministerio de Obras Públicas se considera que esta situación merece un sumario, el sumario se va a hacer. Si merece ser presentada al Ministerio Público, se va a hacer. Es decir, el Ministerio de Obras Públicas va a tomar esto para aplicarlo con todo el rigor que corresponde de acuerdo a la situación que se plantea.